En este video vamos a analizar este problema. Nos dice que aquí se da una presunta demostración de que toda relación R que es antisimétrica y transitiva en cierto conjunto A, también es reflexiva. Y la demostración sería la siguiente, dice que como R es simétrica, entonces si A está relacionado con B, automáticamente B está relacionado con A. Lo cual se seguiría directamente de la definición de simetría, esto está bien. Luego nos dice que ahora dado que R es transitiva, se tiene que como A está relacionado con B y B está relacionado con A, que está tomando las dos cosas de aquí arriba. Entonces por la transitividad se va a tener que A está relacionado con A, concluyendo de esta forma que R es reflexiva. Lo cual también sería correcto, bueno esto de aquí sería correcto. Y pues justamente nos dice, encuentra el error de este argumento, porque aunque todo parece estar bien, pues esto no debería ser una demostración correcta de reflexividad. Porque entonces no tendría mucho chiste que por ejemplo en la definición de relación de equivalencia se pusiera por separado que fuera reflexiva, simétrica y transitiva. Que es como se da, simplemente tendríamos que pedir que fuera simétrica y transitiva, ¿no? Si implicaran las dos juntas la reflexividad, pues para qué pedirlo por separado, por ejemplo. Ahora quizás no se vea tan claro porque hay algún error en estos argumentos lógicos. Pero pues, porque en esencia esto de aquí está bien, esto de aquí también está bien y parece que son los pasos importantes de la prueba. La cuestión está en la conclusión. Porque aquí dice, ¿no? A relacionado con A y luego ya se concluye que automáticamente eso implica que R es reflexiva. Bueno, la cuestión es que la definición de reflexividad nos dice lo siguiente. Para que una relación sea reflexiva se necesita que para todo A en el conjunto en el que estamos definiendo la relación, que en este caso le pusimos A mayúscula, se tiene que tener que A esté relacionado con A. Lo cual aquí parece que sucede porque aquí dice A está relacionado con A. La cosa es que aquí nos dice que debe ser para todo A en ese conjunto, para todo elemento A. Y aquí, pues si se dan cuenta, en ningún momento se dijo que ese elemento era arbitrario. Simplemente se comenzó la demostración diciendo, ah, pues si A está relacionado con B, que es un supuesto inicial, entonces ya ocurre todo esto, ocurre todo esto y eso implica que A está relacionado consigo mismo. La cuestión es que se está asumiendo que para cualquier elemento al chiquita de A mayúscula, existe por lo menos un B, como este B de aquí, tal que pues se pueda afirmar que A esté relacionado con ese B. Entonces si lo quieren ver de esa manera, pues el error también se podría incluir aquí, porque aquí no se está diciendo que A sea arbitrario y se necesita que A sea totalmente arbitrario. Aquí se está haciendo un supuesto inicial que existe, o por lo menos este B, que está relacionado, o no tal que este A está relacionado con B. Y pues por supuesto eso no sucede para cualquier elemento en todas las relaciones, no necesariamente es válido para todo elemento A del conjunto. Realmente a partir de ahí, pues los argumentos lógicos la mayoría están bien, solamente que pues todos esos argumentos solo son válidos para aquellos elementos A minúsculas, tales que exista algún B, tal que A esté relacionado con ese B. O ya escrito de otra forma, pues para cualquier A que pertenezca a este conjunto, que justamente son los elementos de A mayúscula, tales que pues existe otro elemento también de A mayúscula, digamos B, tal que pues A esté relacionado con ese B. Y ya escrito de esta forma, pues este conjunto es precisamente lo que se define como el dominio de esta relación. El dominio de R, pues son justamente los elementos del conjunto, tales que hay por lo menos un elemento, digamos B, tales que A esté relacionado con ese primer elemento, perdón, que bueno, sí que A esté relacionado con ese B. Justamente es como se suele definir el dominio de una relación, que en general solo se puede asegurar que sea un subconjunto de A, en este caso del conjunto sobre el que se está definiendo la relación. De entrada no se puede decir si es un subconjunto propio o si se satisface la igualdad, que serían las dos posibilidades. Para que esta prueba fuera correcta, se necesitaría, aparte de que la relación fuera simétrica y transitiva, que el dominio de la relación sea exactamente el conjunto sobre el que se está definiendo esta relación. Bien, ¿por qué con esto bastaría? Porque si esto se da, entonces ahí sí podríamos iniciar la prueba con un CAA, este que pertenezca a este conjunto, que es lo mismo que pertenezca al dominio de la relación, y ahí sí podríamos decir, ah, entonces como pertenece al dominio existe un B, tal que sucede esto, y ya de aquí te sigues todo, 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 y al final cuando llegas aquí, pues como ese A sí fue arbitrario, pues ahí sí se puede concluir que R fuera reflexiva, y sí se podría concluir. Ahora, pues, vamos a dar un ejemplo concreto de que esto puede no ser así, de que se puede dar que la relación sí sea simétrica, sí sea transitiva, y que esto de aquí no se cumple, que por ende la relación no sea reflexiva. Vamos a hacer algo sencillo, por ejemplo, podemos tomar, pues, un conjunto con tres elementos, digamos que hace el conjunto cuyos elementos son el número E, el número pi, y el número raíz de 2. Y pues nos vamos a inventar una relación sobre este conjunto A, que recordemos, por definición, una relación se puede ver como un subconjunto del producto cartesiano, o sea, como un conjunto de parejitas ordenadas, y pues podemos poner estas cuatro parejitas, podemos poner la parejita E, pi, la parejita pi, e, la parejita E, e, y la parejita pi, pi. Esto, pues, por supuesto, es un subconjunto de A cruz A, y pues fue construido de tal forma para que fuera fácil verificar que es simétrica y que también la relación es transitiva. Ahora, ¿qué es simétrica? Pues es muy fácil de ver, porque, por ejemplo, está esta parejita E, pi, y para que fuera simétrica, pues tendría que estar la parejita volteada, y aquí está, ¿no? E, e sería, ¿no? Y ahora, como está esta, pues su volteada también debe estar, pues es esta que ya habíamos dicho. También, como está E, e, pues su parejita volteada sería el mismo, ¿no? E, e, y también, ¿no? La parejita volteada de este sujeto, de pi, pi, pues es el mismo. Así que, pues, todas las, las, las condiciones de esta forma, de que A relacionado con B implica que B esté relacionado con A, pues se cumplen en este caso. Ahora, para ver que es transitiva tampoco es muy complicado, porque, pues, por ejemplo, una cadenita que podríamos formar sería ir de E a pi, y luego de pi a E, y entonces eso implicaría que E debe estar relacionado con E, pero, pues, aquí está, si está esa pareja. La otra sería, básicamente lo mismo, pero en el otro sentido. Primero ir de pi a E, y luego ir de SA a pi. Entonces iríamos como de pi a pi, y, pues, aquí está, ¿no? Pi esté relacionado con pi, porque está esta parejita. Que, pues, se verificarían automáticamente que, pues, la relación también es transitiva. La cuestión es que no es reflexiva, porque, pues, esta parejita, raíz de 2, coma raíz de 2, no pertenece a la relación, y que una relación está transitiva, quiere decir que todas estas parejitas de este tipo, que en este caso solo serían 3, coma E, pi, coma pi, y raíz de 2, coma raíz de 2, deberían de estar en la relación, pero esta no está. Lo que, pues, implica que raíz de 2 no está relacionado con raíz de 2, y, por lo tanto, pues, la relación no es reflexiva. Y, de hecho, pues, en efecto, pues, ya encontramos una relación que sí es simétrica, transitiva, y que no es reflexiva, y, pues, justo pasa lo contrario a esto. Justo sucede que el dominio de la relación, pues, en este caso, serían, pues, todos aquellos elementos de este conjunto, tales que hay algún elemento con el que se relacionen, ya hablando en español, pues, si nos fijamos en la relación escrita como parejas ordenadas, el dominio de la relación van a ser, pues, como decirlo de una forma un poco informal, el conjunto de todas las primeras coordenadas de las parejitas. En este caso, pues, la primera coordenada de esta parejita es E, entonces aquí está E, la primera coordenada de esta parejita es pi, y la de esta es E que ya estaba, y la de esta es pi que ya estaba, por lo tanto, el dominio de la relación simplemente son E y pi. Que, pues, por supuesto, no es exactamente el conjunto A, porque el conjunto A tiene a este raíz de 2. Entonces, pues, sí, ¿no? Ya debería de ser muy claro que, pues, que una relación no sea simétrica y transitiva implique que la relación sea reflexiva, ¿no? Ya explicamos a detalle por qué no se cumple, y ya dimos un, pues, contraejemplo muy concreto en el que no se cumple esto. Entonces, pues, ya habiendo terminado todo esto, no me queda más que darles las gracias por haber visto este video. ¡Gracias!